En este 2023 el programa de psicología experimentó varios cambios y logros, uno de esos la implementación del modelo de práctica clínica con 430 beneficiarios, dos la financiación por fondos europeos de 1.500 de millones de pesos para investigación alrededor de sobrevivientes del conflicto, tres seis brigadas a hospitales de Yarumal, Jericó, Sonzón, La Dorada con más de 930 personas beneficiarios. Además, articulación de los procesos de enseñanza basados en la simulación con la capacitación del total de sus profesores para desarrollar más de 30 guías en ambientes prácticos de aprendizaje. También incorporamos la habilitación en telemedicina del consultorio psicológico, un logro fundamental porque nos acerca a las regiones. Adicionalmente, en investigación, 13 artículos, dos libros, cuatro capítulos de libro y más de 40 eventos académicos y apropiación social, superando totalmente las metas del año anterior. Además, la visita de pares académicos para la acreditación de alta calidad con un logro del 4.60, una valoración del 90% de cumplimiento en alto grado, lo que demuestra nuestro compromiso con la calidad. Y las misiones multicampus en psicología acercándonos a Cartago, Pereira, Santa Marta y Barranca Bermeja.